Luego de la primera guerra extrazolar el planeta Helgan cayó en una gran depresión. El ambiente del planeta mataba a la mayoría de sus habitantes. Pero luego de la tercera generación todo esto cambió ya que esta generación ha nacido adaptada al ambiente. Luego en el año 2340 y 2347 asciende un nuevo líder al planeta, un líder llamado Escolar Visari. Visari da nueva idea que según los habitantes de Helgan ya no son humanos que sus cambios y adaptaciones los hicieron en extrahumanos. Así en 2347 nacen los Helgast una nación con una nueva superpotencia militar. Luego en 2357 comienza la segunda guerra extrazolar contra el plan Tebeta dominado por el gobierno de la ISA lamentablemente la invasión a Beth y falla. Y la ISA contraataca invadiendo el planeta Helgan. A pesar de la dura resistencia de los Helgast, una fuerza elite de la ISA penetra al palacio de Visari asesinándolo. Lo que en vez de provocar la rendición de los Helgast provoca su ira que se demuestra con un contraataque masivo que hace retroceder a las fuerzas de la ISA. Luego de tres meses de duras batallas Becta ordena la rendición de las fuerzas de la ISA dando la victoria a los Helgast. Con su nuevo líder el almirante Orlok Helgan es reconstruida transformándola en un planeta con la mejor tecnología y el mejor ejército que la humanidad haya visto. Luego un grupo de astrónomos Helgast aconsejan al almirante Orlok buscar otras civilizaciones en otros planetas para conseguir un nuevo aliado. Orlok acepta el consejo y manda una flota de expedición conformada por tres cruceros espaciales. Está a busca en los confines del universo aquel planeta con aquella civilización que pudiera ser su aliada. Luego de cinco años sin resultados la flota estaba a punto de cancelar la búsqueda, hasta que por fin encontraron a ese planeta. Era un planeta parecido a la tierra, pero esta tenía más vida, los cruceros empezaron a descender a la atmósfera del planeta y se encontraron con aquello que tanto estaban buscando. Encontraron una civilización pero esta era diferente, estaba conformada por una clase de reino habitado por una especie de equinos más bien ponis que en su especie había pegasos y unicornios y también una raza que al parecer eran los más poderosos de pegasos y a la vez unicornios. Luego había otro reino conformado por grifos, y una especie de nación conformada por cebras, pero los elgas deciden contactar con el reino de esos equinos, los cruceros descendieron a lo que parecía ser la capital del reino. Clark Kent el comandante de la flota desciende con un puñado de soldados a lo que sería el palacio donde estaban los líderes de ese reino, al llegar fueron rodeados por varios guardias, Clark Kent afirmó que tan solo querían hablar. Fueron escoltados dentro del palacio donde los esperaban las princesas que dominaban aquel reino que serían la princesa Celestia, la princesa Luna, la princesa Candance y la más nueva la princesa Tualite Sparkle acompañada por sus amigas que serían los elementos de la armonía. Al principio desconfiaron de ellos ya que Clark Kent y sus hombres vestían el clásico uniforme el Ghast que era negro con esas máscaras con esos lentes de color rojo brillante los hacía parecer monstruos, pero aún así la princesa Celestia decidió escuchar lo que querían hablar. Clark Kent se quitó su máscara mostrando al descubierto su cara, la sensación de desconfianza de todos los ponis que estaban allí fue reemplazada por una de asombro al ver el rostro de una especie que nunca habían visto. Pero la princesa Celestia tenía otra sensación una de preocupación ya que en esa cara desconocida para su especie pudo reconocer la cara de un enfermo la cual era normal para los el Ghast. Clark Kent ordenó a sus soldados quitarse las máscaras también mostrando esa misma cara, la princesa Celestia les preguntó si estaban enfermos, Clark Kent dijo que no y empezó a explicarle de que porque tenían esas caras y también la historia de su planeta. Clark Kent le contó sobre la gran guerra extrasolar, sobre la gran depresión de su planeta, del triunfo de su planeta en la segunda guerra extrasolar y también de sus enemigos Lais Clark Kent le advirtió que Laisa al ver un planeta así con esta clase de civilización no dudaría en invadir y colonizar el planeta y que su gente o sea los ponis serían en la mayoría esclavizados o enviados a experimentos, todos quedaron impactados al oír esto. Luego Clark Kent habló de que su líder el almirante Orlok querían discutir una posible alianza de Elgan con el reino de Equestria, Celestia discutió con su hermana la princesa Luna y con Candance y Twigli, luego de arduas horas de discusión las princesas aceptaron discutir una posible alianza. Luego de unos días el almirante Orlok llega a Equestria, se junta con las princesas y empezaron a discutir la posible alianza, Orlok habló de que Elgan ofrecería tecnología, recursos y nuevo armamento al ejército Equestriano. Y que a cambio simplemente pedían recursos botánico y recursos minerales, luego de varias horas de discusiones se llegó a un punto, las princesas aceptaron las propuestas de Elgan y se forma lo que sería la alianza Helgan Equestriana. Y se formó una bandera que representara la alianza que sería la Cutie Mark de Celestia y Luna y el signo Helgast, luego de esto Helgan cumplió lo prometido compartió su tecnología con Equestria, esta tecnología le permitió a los ponis vivir con lujos. Esta tecnología salvó varias vidas en los hospitales y lograron curar enfermedades que para los ponis eran incurables, esta tecnología también ofreció herramientas que permitieron que el trabajo sea más fácil. Mientras que en la parte militar Orlok le encargó a Josep Stahl presidente de la empresa armamentística Stahl que creara trajes y uniforme para el ejército Equestriano y que adaptase las armas Helgast para que puedan ser utilizadas por los ponis. Esta alianza convirtió al reino de Equestria en uno de los reinos más poderosos de su mundo, lo que hizo que sus enemigos tales como el reino Grifo comenzaran a ver Equestria con ojos de envidia y odio. Los Grifos amenazaron a Equestria de que si no dejaba esa alianza obligarían al reino Grifo a tomar medidas drásticas, Celestia al ver el bien que los Helgast le hicieron un bien a su pueblo, rechazó aquellas amenazas, lo que provocó que el reino Grifo entrara en estado de guerra, el nuevo ejército Equestriano aún no estaba listo así que Helgast envió tropas para apoyar a Equestria, la princesa Celestia ordenó a Tualik que llamara a sus amigas los elementos de la armonía para ser entrenadas ya que necesitarían de los elementos de la armonía. Mientras Tualik iba a poner bien las calles de Canterlord, el ejército de apoyo Helgast marchaba sobre las calles de Canterlord mientras que los potros, yeguas y potrillos de Canterlord lo ovacionan, mientras que los soldados Helgast marchan rumbo al reino Grifo. ¡Gracias!